Muy buenas tardes y bienvenidos un día una semana más a esta que ya saben es su casa cada martes se les recuerdo nuestro correo electrónico plato abierto arroba local y abigo puntocom por si quieren decirnos cualquier cosa a lo largo de la jornada también de noche saben que nosotros madrugamos mucho y enseguida recibirán respuestas si hay algún tema que le interese también podemos intentar incorporarlo a nuestro programa además les recuerdo el número de teléfono el 986 900 925 porque enseguida saludaremos a nuestro veterinario de cabecera que respondará a todas las preguntas que ustedes puedan tener relacionadas con el mundo animal con la veterinaria etcétera 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 en la segunda parte del programa vamos a entrevistar a la autora del libro la diputada que estaba en las últimas horas este lunes aquí en vigo presentándolo ayer no teníamos programa pero dejamos grabada una entrevista yo creo que más que interesante con ella que podremos ver al final del informativo o al final del programa pero lo primero que queremos hacer y bueno lo hacemos con pena pero sabiendo que hemos hecho que hemos hecho unos amigos que pronto veremos o que veremos en el futuro es despedir y entre comillo despedir una sección que era habitual de estos días de los martes así comenzábamos semana con ellos con art can care el martes pasado era su último día o mejor dicho su último día es este martes porque hemos buscado algunos recuerdos algunos retazos de los momentos vividos con ellos y con ellas durante estas semanas y meses saben que si yo les tengo que decir qué centro tienen que elegir aunque no soy de dar nombres es art and care precisamente porque son los que aquí nos dan esos consejos de belleza y que durante este fin de semana van a estar en vigo bodas en el iceberg y para hablar de ello tenemos como siempre a nuestro yago yago que tal muy buenas tardes buenas tardes muchas Enseguida va a venir Alicia Gil a darnos esos consejos y digo enseguida y las cosas que tiene el directo que acaba de aparecer ahora mismo por Arenal número 8, por lo cual ya vigo Televisión y la tengo ahí detrás de la cámara intentando, bueno con un técnico intentando colocarle el micrófono. No, viene todavía caminando ya casi, casi que, no, todavía no tiene micrófono señores, podemos enfocar, ¿cómo le pone Martín el micrófono? Así salen los dos en pantalla. Alicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y así también Martín chupa un poquito de cámara, que sabemos que le gusta esto del mundo de la televisión. ¿Qué ha pasado mujer? Que me tenías en vilo, llega, no llega. El tráfico en vivo. Siempre en extremismo. Tenemos extensión para todas nuestras novias, como hablamos, pero luego para nuestras niñas y no tan niñas, tenemos unas pelucas muy divertidas para hacer, no solo en carnaval, sino cualquier día del año, un día divertido y diferente. Y la maquillamos con purpurina, que sí. Y lo que más le gusta a Elena son las... Muñas. Casarse vuelve a estar de moda. Realmente es una moda, ya no solo, bueno, pues algo como sucede y ha sucedido siempre, como algo social y demás, sino que además como que apetece, porque hay tantas cosas bonitas y hechas de eso, de todo. La gente le dedica muchísimo tiempo a la decoración, a hacérselo uno mismo. Sí, por supuesto para la novia, para la madre, para las invitadas, pero también para nosotras y para el resto, las que no nos casamos y vivimos a diario. Y por hacerlo fácil. Nos vemos, estés aquí o estés del otro lado, en la zona de público. Muy bien, gracias. Estoy segura de que las tenemos del otro lado y cuando ellas quieran, aquí en este plato. Dicho esto, que me hechivan, que dije mal antes el número de teléfono, 986-900-924. Marcos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Yo pensé que ya te sabías el número de teléfono, pero no, lo leíste en la pantalla y viste que me estaba equivocando. Lo vi en la pantalla. Tenía chuleta. Bueno, ese número de teléfono, nuestros espectadores ya lo saben, es por si quieren hacernos alguna consulta. Son las 2 y 42 minutos, tenemos un veterinario a su disposición para que le pregunten lo que quieran. Mientras tanto, yo me dedico a preguntarle cosas, las que llegan a nuestro correo electrónico y también a aquellas que están de actualidad. Empezamos por el correo electrónico, si te parece, Marcos. Tenemos una pregunta de Rosar, que tiene un boxer de 7 años que vomita de vez en cuando. Ahora te explico. Dice que le cambió el pienso, pero que sigue vomitando una o dos veces por semana. No sé si es algo normal, ella nos pregunta qué puede hacer o a qué se puede deber. Bueno, la causa son múltiples. El diagnóstico diferencial de un vómito es tremendamente largo. Pero habría que saber un poco antecedentes de salud, si ya tiene otros problemas, si tiene alguna analítica reciente, porque en una analítica se pueden descubrir muchas de esas causas del vómito. Saber como si es un boxer ya de una cierta edad, 7 años para un boxer, bueno, pues ya son unos añitos. Habría que saber cómo está su función renal, su función hepática, cómo está la glucosa, un poco todo en general. A partir de ahí, buscar otras posibles causas, si no hay nada en la analítica, pues a lo mejor hay que hacer una radiografía, una ecografía, bueno, pues hay que hacer un diagnóstico de por qué vomita. A veces con el cambio de alimentación ayudamos, pero hay que buscar un diagnóstico, yo creo que es lo principal. Pero es normal esto de que sea dos o tres veces por semana, que sea algo así tan distanciado. Mucha gente lo asocia como algo habitual, que mi perro o mi gato vomita todas las semanas, pero en realidad eso es el reflejo de que hay algo que no va bien del todo. Bueno, entonces, aunque un boxer pueda, a veces, en razas braquicéfalas, los chatos, los bulldog, los carlino, los boxer, a veces cuando, por ejemplo, beben de forma muy impulsiva, regurgitan algo de agua, bueno, eso puede ser un problema asociado, bueno, anatómico, a lo mejor una hernia de hiato, como nos pasa a nosotros, pero realmente si vomitan dos veces a la semana hay que investigar y llegar a... Y ver si hay factores externos también, ¿no? Porque puede ser que coincida cuando le damos algún premio de comer que no lo debe estar comiendo... Aunque no, eso es, que no está, pues, controlado. Se da cuenta cómo ayudo yo al veterinario. Bueno, Rosa, cualquier duda, cualquier aclaración, vuelves a enviarnos un correo electrónico, o si quieres, o si quieren ustedes también, 986-900-924. Llegada esta época, por cierto, una época que iba a ser de sol estupendo, que nos decía ayer Meteo Galicia, de momento lleva lloviendo toda la mañana, hoy lo que tenemos ahora mismo es un día gris, veremos si para ya, pero bueno, cuando estamos en este cambio, ya casi a primavera, lo que aparece en nuestros parques es la procesionaria, y ojo, siempre alertáis los veterinarios de lo peligroso que puede ser para nuestros animales de compañía. Es peligroso para nosotros, para los niños, por ejemplo, si van a un parque o un bosque donde haya, sobre todo Pinares, que es donde vive la procesionaria, y por supuesto para los perros, porque muchas veces la curiosidad les lleva a contactar con esas orugas, sobre todo con los pelos que tiene la oruga, y que son realmente muy, muy tóxicos, porque pueden producir una reacción inflamatoria inicial, en donde contactan, habitualmente es la boca, y vienen del perro habitualmente. Entonces, en el sitio de contacto se va a producir como una inflamación aguda, como una reacción alérgica típica cuando pica una avispa o otro insecto, pero que va a llevar a que se, digamos, necrose el tejido, pierde un poco lo que es el aporte vascular, y al final se muere ese trozo de tejido. Esto pasa muchas veces en los perros en la lengua, y cuando se recuperan del contacto con la procesionaria, llegan a perder trozos de la lengua. Pero claro, si el perro ingiere esa oruga y se la traga, puede llegar a provocar síntomas mucho más graves, y desde vómitos a incluso, bueno, pues fiebres muy altas, convulsiones, incluso la muerte de algún perro pequeñito. ¿Hay solución, hay algún medicamento que se pueda aplicar inmediatamente para evitar que se necrosen esos tejidos, por ejemplo? Claro, si detectamos, porque vemos el perro que contacta con las orugas, o porque de repente notamos que el perro tiene, pues por ejemplo en el paseo, mucho picor en la zona de la boca, inflamación en los labios o en la lengua, tenemos que primero, si podemos lavar la zona con agua caliente, es algo que puede ayudar un poco. No se debe frotar la zona, pero sí intentar lavar para retirar esos pelos que tiene la oruga. Agua caliente. Agua caliente. Y acudir lo antes posible a un servicio de urgencias, porque hay que poner seguramente una vía, hay que poner algún derivado de la cortisona, para intentar reducir esa reacción inflamatoria, que es la que va a llevar a la necrosis del tejido. ¿En qué épocas del año suele aparecer la procesionaria? ¿Cuándo debemos tener cuidado? Más o menos entre finales de febrero, depende de las condiciones ambientales, de las temperaturas sobre todo, pero más o menos el ciclo de bajada de estas orugas, de los nidos que veíamos antes en el árbol, en el pino, es desde finales de febrero hasta más o menos abril. O sea que estamos ahora en plena época. Entonces sobre todo precaución donde haya pinares. Ya lo saben ustedes, muchísima precaución con los animales de compañía, y ojo también a los niños que muchas veces juegan, y qué bonito el animalillo, y lo que podemos tener. Es más raro que se lo coman, pero en fin, complicado. Por cierto, noticias de actualidad, que además Marcos está muy atento y cada semana nos va apuntando. Tenemos una buena noticia y otra no tan buena, incluso mala. Vamos primero con la buena, que a mí me gusta sonreír a golpe de martes para empezar la semana con energía. Parece que España finalmente sí se va a adherir a un protocolo de la Comunidad Europea para, entre otras cosas, hablando de bienestar animal, evitar que se corten los rabos a los perros, ¿no? Que era algo de lo que estábamos hablando, que a nivel autonómico de momento no existía la prohibición. No. Y estábamos esperando a que alguien moviese ficha. Se ha movido a nivel europeo en este caso y estatal. Sí, España se adhiere a este convenio europeo por la protección de los animales de compañía. En el 2015, aunque los trámites aún están actualmente en curso. Y el gobierno español pretendía que el corte de rabos fuese una excepción a ese protocolo. Pero ayer el resto de los grupos en el Congreso tumbaron esa excepción y al final la prohibición será de todas las mutilaciones. Y hay que recordar que el rabo en un perro tiene un montón de funciones. Solo para la movilidad, sobre todo para la comunicación. Es muy importante socialmente los movimientos de la cola entre ellos. Y nos dan información también a nosotros. Entonces, la amputación de la cola solo por un mero hecho estético, pues es algo que llevamos muchos intentando decir desde hace años que es mejor que esto esté prohibido y esté regulado por ley. Y otra, y esta no lo sabía, pero la verdad es que yo no sigo demasiado el mundo de los toros. Mientras seguimos esperando que bajen el IVA de la cultura o que bajen el IVA de algunos productos básicos, muchos de ellos sanitarios, lo que parece que va a bajar es el IVA taurino. Pues sí, esa es otra mala noticia que también nos llegó ayer. Y deben de incluir a los espectáculos taurinos en los espectáculos culturales en directo. Y parece ser que ahí quieren bajar el IVA del 21 al 10%. En fin, pongo puntos suspensivos. Sí, no lo comparto tampoco y creo que la mayoría de los veterinarios no lo compartimos porque seguimos grabando nuestros servicios con un 21% y hay que recordar que la salud de las mascotas es parte de la salud de esta sociedad y de sus propietarios. Mira tú que yo revisando esta semana, este lunes, ayer por la mañana seguro lo habrán escuchado ya en Radio Vigo, la última rueda de ministros a la salida del Congreso de los Diputados del Ministro de Cultura, dije, hombre, pues es majete este hombre al final. Ahora verás por qué. Pues bueno, ya voy a poner puntos suspensivos. Marcos, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Y lo decía porque estaba buscando yo la recomendación del ministro que al final del Consejo de Ministros o de la rueda de prensa posterior el pasado viernes recomendaba venir a Bayona y la verdad lo hacía de forma simpática y sobre todo porque reconocía que era una fiesta más que de interés. Vamos a ver este vídeo, esa parte de la rueda de prensa y enseguida vamos con esa parte del programa que ya les decía al comienzo del programa, está grabada, pero que la entrevista es más que interesante y merece la pena. Déjenme darles, si lo encuentro, si no, darles algún consejo a quienes, no a ustedes, porque me da la sensación que ustedes no me hacen mucho caso, pero a quienes no se escuchan. Bah, lo he perdido. Un desastre con tantos papeles. Bien, pero a ver si me acuerdo, a ver si me acuerdo lo que tenía escrito, lo que he pensado para este fin de semana. Hay una exposición magnífica de Barbieri, el gran compositor en la Biblioteca Nacional del Madrid en el paseo de Recoletos. Hay una exposición también estupenda en el patio herreriano de Valladolid, solo de mujeres artistas, y por tanto creo que casa muy bien con el 8 de marzo, con el Día Internacional de la Mujer, y si ya son ustedes intrépidos y quieren irse hasta Bayona, en Pontevedra, ahí hay una fiesta lúdico-cultural de la Rivada, se llama. La Rivada, usted dice que sí, usted ha ido a la Rivada. Bien, sigan el consejo de nuestro amigo. La Rivada que conmemora la llegada de la Pinta. Hace más de 500 años, contando a los habitantes de Bayona, que Colón había descubierto América. Creo que es una fiesta muy divertida, me dice usted que sí, a Bayona, por tanto. Muchas gracias. Creo que voy a recuperar esta introducción del ministro para las tomas falsas de estos 15 días. Dicho esto, nos vamos del ministro a la diputada, que es el nuevo libro de María Ángeles López de Celis. María Ángeles, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy segura de que nuestros espectadores te conocerán, ya no por este último libro, sino sobre todo por el primero durante varias décadas secretaria de hasta cinco presidentes de gobierno, de todos salvo del actual, de María Nora Joy. Te conocimos con esas zapatillas de los presidentes, iba a decir, con los presidentes en zapatillas, y ha sacado hasta tres libros, después de ser muy relacionados con la actualidad que vive España, sin embargo, o con la historia, sin embargo, el que más, el último, la diputada. Un libro, una novela que habla de una mujer que se enrola con muchos ideales en uno de los llamados partidos emergentes, en una España hipotética y ficticia que tú te quieres inventar, pero que en realidad, yo sé, existía durante la época en la que estabas escribiendo la novela. Ya lo creo. Mi novela, cuando me preguntan, pero ¿qué clase de novela es contemporánea? Y yo me digo, no puede ser más contemporánea. Esta novela, la trama, que efectivamente es ficción, pero el escenario es tan real como el periodo de seis meses que va entre las elecciones del diciembre del 2015 y las de junio del 2016. Tanto era así que yo necesitaba resolver la novela y darle un final, y no llegaba porque la situación en España se aclaraba y no sabíamos si teníamos que ir a terceras elecciones y yo ya me tuve que separar de la realidad para poder terminar la novela. Casi mejor, porque si no nos desvelas el final de esta... No, no os lo voy a desvelar, claro que no. ...de esta novela protagonizada por una mujer, en principio, una mujer trabajadora, una mujer que se convierte en política, una mujer que se integra en un partido emergente y una mujer que también tiene su espejo en la realidad, una concejala de Madrid muy conocida. Yo creo, a nivel internacional, como es Begoña Villacís, bueno, no tanto, seguro, como en la capital. Creo que ella te ha servido de modelo y creo que ella ha podido leer, la diputada. Sí, claro que sí. Es una cosa curiosa, porque igual que el lector cuando lee una novela se imagina cómo son físicamente esos personajes, pues los escritores nos pasa igual. Entonces, aunque sean unos personajes que no existen, pero necesitamos una referencia. Y Begoña es esa mujer cuyo currículum se ajusta perfectamente a mi personaje y además esa imagen tan fresca, esa sonrisa que tiene ella, es una mujer muy alegre y muy positiva. Y entonces, bueno, pues me gustó mucho y entonces, bueno, pues la adopté y durante ocho meses ha vivido en mi cabeza. Una vez en la calle, rápidamente me puse en contacto con ella para contarle. Quedó muy sorprendida de ser un poco la inspiración de todo esto y le ha encantado la novela. De hecho, estuvo conmigo el día de la presentación oficial en Madrid. En uno de tus libros ya hablaste de la corrupción, de los trapos sucios, del lado menos amable, de la política. Yo no sé si fue por hacer contrapeso, por esto del karma, que en esta novela lo que quieres es darnos un halo de esperanza en los políticos. Vamos a ver, en estos momentos en los que efectivamente los ciudadanos sentimos esta desafección hacia nuestros representantes, es más incluso un rechazo, hay gente que es un rechazo visceral. Entonces, bueno, pues creo sinceramente que tenía un poco esa espina de que también hay políticos honestos. Hay hombres y mujeres que de verdad se toman el servicio público como su principal misión cada día y creo que había que romper una lanza también en favor de la gente honesta, que la hay, cómo no la va a haber. Y bueno, pues de alguna manera Macarena Barrios adopta ese papel, además de mujer, con la que añadimos esa intuición, esa sensibilidad, que las mujeres somos capaces de aportar en terrenos masculinos. Ahora hablamos de lo que deberían ser terrenos masculinos o lo que no a día de hoy, porque estamos en la semana del 8 de marzo. Parece que todo lo que hablamos últimamente está enmarcado en torno al Día de la Mujer, pero creo que esta novela, al margen de que estemos en la semana del 8 de marzo, se enmarca perfectamente. Pero antes, con respecto al contexto también de esta novela, si en anteriores libros hablaste de presidentes, hablaste de la corrupción o hablaste de ETA, de algo que tú crees se tendría que haber hablado y sin embargo no te trajo demasiados réditos positivos de las altas esferas, yo sé que hay algo de lo que quieres hablar, que es la novela que todavía tienes en el cajón y que saldrá tan pronto una editorial la compre, igual tampoco trae tantos réditos, porque la ley del mercado sigue mandando, ¿no? Hablamos de los refugiados. Claro que sí, el mercado manda en todo y bueno, pues los libros no dejan de ser un producto de consumo y bueno, pues hay que ceñirse a veces a ciertas normas que imponen los departamentos de marketing. Tengo una estupenda novela, creo que es mi mejor trabajo, es un trabajo hecho con mucho cariño, con mucha pasión y con muchas horas de documentación, es un trabajo que tiene que ver con el tema de los refugiados, que también no puede ser de más actualidad y bueno, pues ahí estoy esperando, está en el cajón de mi casa esperando que alguien la quiera publicar. A mí me hace gracia porque son pocos los autores que presentando una novela que está de actualidad, que va a funcionar muy bien en los mercados, que está teniendo buenas críticas, que incluso aquellas personas en las que se basan, la apoyan, quieren hablar de proyectos futuros, pero tú lo estás haciendo, ¿no? La diputada, y que funcione bien la diputada, te va a servir también para presionar al mundo editorial. Pues sí, claro, naturalmente es importante que esta novela funcione, pero es verdad que hemos venido a hablar de la diputada y no vamos a hablar del futuro. Vamos a ver, yo lo que quiero con la diputada, mi objetivo fundamental es reivindicar. Es una novela feminista, no es una novela política, es una novela en la que se reivindica la justicia, porque creo que las mujeres, la igualdad ya la tenemos reivindicada, ya disponemos de leyes que nos amparan, de legislación que crea, no hay duda posible, los hombres y las mujeres somos iguales, nos amparan, nos protegen nuestros derechos, tenemos una ley para proteger a la mujer de la violencia machista pionera en Europa. Lo que pasa es que la realidad camina por otro camino distinto, y entonces ahí está mi reivindicación. Creo que las feministas del siglo XXI, el feminismo del siglo XXI, debe ir absolutamente enfocado en la educación. La educación en igualdad desde la más tierna infancia, esa es la solución, esa es lo único que nos va a dar los resultados que todos esperamos. No sé cómo explicaros, cada día nos levantamos con un drama en el que una mujer pierde la vida en manos de quien dice amarla o la amó algún día. Eso es absolutamente, para una sociedad es una lacra tan terrible, y bueno, pues lejos de aflojar la presión en este sentido, parece que las cosas no están funcionando bien, algo no estamos haciendo bien. Macarena es una mujer con mucha fuerza, una mujer que se mete en política, pensando también en hacer esa justicia también para los derechos de la mujer. ¿Es una mujer feminista? ¿Es una mujer de las reales, de las que podemos encontrar ahora en el mundo de la política? Yo creo que sí, además ella es una mujer muy fuerte, quiero decir que ella sufre en primerísima persona, y cuando leáis la novela lo vais a comprobar, las desigualdades, la dificultad de la conciliación y la violencia de género. Ella en propia carne sufre violencia de género, creo que han sido las escenas más difíciles para mí de escribir. Pues, en fin, ella no puede adoptar mejor esa reivindicación. Pero es que además, en esta novela hay otras circunstancias que se añaden. Ella es el blanco de una campaña de desprestigio, que en principio parece que va contra su partido, para desgastar a su partido, y luego, bueno, pues el foco hay que ponerlo en otro sitio, pero ella sufre terriblemente ese acoso mediático, que también es importante una reflexión sobre ese tema, ¿no? Cómo los medios de comunicación tienen tantas responsabilidades, son un servicio público, y necesitamos rigor y necesitamos, bueno, pues que también la honestidad. Puedes destruir a alguien, ¿eh? Hay que tenerlo muy en cuenta. Además, ella es sevillana, aunque vive en Madrid, ella es sevillana, y tiene una familia en la que también le da no pocos disgustos, porque también se ven mezclados en una especie de problema de corrupción, ¿no? En un caso de corrupción, y bueno, pues la pobre de verdad la pasa de todo. Pero tiene a su lado, y quiero reivindicarlo muy mucho también, a un hombre maravilloso, que, bueno, pues de alguna forma representa lo mejor del género masculino, porque también hay hombres absolutamente fantásticos. Porque también detrás de grandes mujeres hay grandes hombres, ¿no? Eso es. Como siempre se dijo al revés. Eso es. Yo no sé qué haría Macarena, y ya con esto casi termino, si después de diputada, en el Congreso de los Diputados hubiera sido europarlamentaria, y se hubiese encontrado con oradores como los que hemos visto en las últimas semanas, diciendo que no hay mujeres entre las primeras listas de los jugadores de ajedrez, es que es normal que nosotros deberíamos cobrar menos, y que probablemente no seamos tan inteligentes como los hombres. ¿Qué réplica le daría? Pues fíjate, en estos días en los que mi novela acaba de salir a la venta, el 21 de febrero, o sea, hace poco más de una semana, y todos estos acontecimientos que están sucediendo es como si hubieran, de verdad hubiera sido un presagio, ¿no? Efectivamente, es que Macarena Barrios no es europarlamentaria, pero pertenece a una comisión mixta, en la que también viaja Bruselas a defender ciertas posturas. Entonces, cuando apareció este señor, al que pagamos todos los ciudadanos europeos, pues dije, ¿qué hubiera hecho Macarena Barrios? Efectivamente, o sea, no pudo ser más oportuno, ¿no? Todavía hay hombres así, ¿eh? No nos olvidemos. Todavía hay hombres así, efectivamente, todavía hay mujeres que necesitan ayuda para seguir luchando, cuando hablamos sobre todo de violencia machista, porque hay igualdad teórica, hace falta, como decía nuestra invitada, que haya justicia. María Ángeles, se nos termina el tiempo, me da rabia, porque está siendo una conversación muy interesante. Muchísimas gracias por haber hecho una parada en esta gira de presentación. Claro que sí, encantadísima, muchas gracias. Y a ustedes, gracias por estar ahí también un día más. Nos vemos mañana con más plato abierto. Un beso. Un beso.